Ahí estamos, ahí estamos, mi recita, ¿cómo andamos? Saluditos de parte del T-T-T-Tigre 13, el original de Puro Jalitos y la Pequeña Traviesa. Mira nomás, ya se llenó, se llenó, se llenó, se vinieron a botanear, otros se la vinieron a curar. De ayer, ¿sabe cómo le sería? Vamos aquí a los camarones, por aquí va a andar Alfredo. Saludos hasta el cielo, a don Zacarías, en paz descanse. Estos estacalitos, miren ahorita. Ahí está, está Francisco, tiene que salir nuestros videos. Ya se nos había escondido, para ahí salió. Mira, Hugo Gutiérrez, saluditos. Ahí está Pancho, mándale saludos a Hugo. Saludos para allá, para arriba está ahí, Hugo Gutiérrez. A Hugo Gutiérrez, ahí está. ¿Qué damos? El padrino. ¿El padrino? El padrino. Ahí está el padrino. Ahí está Alfredo también, saluditos Alfredo, gracias siempre por todo. Y Dios me los bendiga siempre, y echarle ganas, ¿verdad? Saludito para tu papá hasta el cielo. Bueno, ya estamos. Vale, gracias. Ahorita vengo, eh, deja, voy a grabar un poco para acá. Se gustamos. Vamos a sacar el que quiera salir, el que no quiera, pues no. Que no quiera, se esconde. Que se esconde, que se esconde, el que no quiera salir, saluditos, fiestas. Fiestas de agosto, 2022. Qué gustazo nos vio, nos vio, como que nos vio Tigre. ¿Qué pasó ahí? Está trabando y toma, no toma. No, ya no voy a tomar. Ya no vamos a tomar porque es malo, es malo. Ahí viene Pancho otra vez. Es todo, Pancho. Ánimo. Ánimo. Salúdeme a Panchito. A Panchito, guay Panchito. Ah, sí, ahí está. Saluditos, saluditos, buenas tardes, provecho. Dice que le saluda a Pancho. No, pues decía que nos dio un gustazo. Vamos a salir los que vienen de LA, de Los Ángeles, California. ¿Qué me hago? A gusto, salud. No, pues les decía que me da gusto. Acabamos de ver a nuestro amigo James. James Andrés, ahí a su esposa. Un gustazo verlos otra vez. Y a nuestro amigo Migue. A Miguel López o Pérez. Ya se me olvidó el apellido, ¿ven? Pero él ya sabe cuál Migue es. ¡Ey, cómo estamos! Saluditos. Ándale, saludos. Saludos para todos. Nos da mucho gusto siempre saludarlos aquí en Jalos. Es donde se mira uno. Ellos vienen muy lejos. Ellos vienen por allá por Napa. Saludos a los que vienen allá por Napa, Vallejo. Me voy a grabar un poquito, ¿eh? ¿Quieren mandar saludos? Hola. Hola. Ahí está. Ya ven, poco a poquito. Arriba Venice, California. Ahí está, ya dijo. Saluditos, cuídense. Gracias. Ahí está, arriba. Saludos a ustedes. Saludos para ustedes. Los que van caminando van muy recios. Como que llevan prisa y no han parado. No para nada. Párense, párense toda la gente para que manden sus saluditos bien. Pero ya lo dijeron ahí. De ahora están los mismos. Hasta el gato. Oye, de ahora están los mismos, ¿verdad? ¿Los tres o qué? ¿Cuál gato? O el gato. ¿Cuál gato? El gato prieto. ¿Él es el gato? Pues dijo, no te digas, saludenme al gato prieto, pero pues no sé quién es. Este es el gato prieto. Este es el gato prieto. Alias Ramón. Ah, ve, él dijo, yo no dije. No, no, no. ¿Verdad? Nomás que aguante, ¿verdad? Ya. ¿Y usted cómo se llama? Gabriel Franco. El bitoque. Ah, ¿de los francos? Sí, de los veros. Todavía había sido franco. Pero, ¿de cuáles francos serán? De los otros. Ah, de los otros. ¿Qué pasó ahí? Ya lo quemaron. No, ya. De los encerros de la llave. Ah, órale. Es de los otros, pero no, no de los otros, otros. No, no, no. Aclarando, ¿verdad? No, no, sí, porque luego se imagina, a rato le van a llegar aquí todos. No. No. ¿Qué pasó, digo? No. 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 Ah, caramba. ¿Y eso? ¿Así le pusieron? ¿El pitoque? Mire, el gato negro. ¿Y a él? El gato frío. ¿Qué? Es Pedro Rabeña. Ahí está, ya ve, quería que lo dijera, ya lo dijo. ¿Todavía da? No, no, pues son apodos que se le caigan a uno, ¿qué hacemos? A viajarle. Ni modo. Sí. Así pasa. Hola, pues, me dio un saludar a ustedes, buen día. Ahí está, saludazos para ustedes. A ver, gracias. Ahorita que hay bien una sandía para el calor. Ya está, vengas. Eh, ahorita, ahorita vengo. Ahorita que hay bien, ahorita que hay bien. Estamos en pleno día, pleno día aquí, en las fiestas de agosto. Miren, se vende este. Se rifa. ¿Cuál se vende, tigre? No, el tigre no es bien trabado. Es que ocupo una michelada. Pues, no, que no vas a tomar ya. No, vas a hacer un decir. No ocupo nada. Aquí traigo un, traigo un square. Es que hay mucha gente que no ha salido. Los tenemos que sacar. Porque si no, ya menos nos vamos y, y luego la gente dice, ¿por qué no me sacaste a mí? Pues, sí. ¿Por qué no lo saqué? Esa es la pregunta del millón. Pero aquí, aquí sacamos a todos, a todos. Ahí está el carrito que lo rifan. La parroquia lo rifa. ¿A cómo el boleto? A ver si me lo gano. Saludos para toda mi gente que viene llegando apenas. Llegan a tiempo. Llegan a tiempo, a las fiestas, a las fiestas de agosto, dos mil veintidós. Llegan a tiempo. Creo que acá hay menos ¿Cómo estamos? ¿Quieren mandar saludos? A ver, pues a toda la gente Dígale nomás Ahí está, ya ves Salud para todos allá, para todos los que viven En Sacramento, California, saluditos ¿De parte de quién? Alfonso, ahí está, ya dijo Gracias Saludos para todos los de Sacramento Ándale, no, pues ya A don Magdaleno, Magdaleno también Allá que vive por Sacramento A todos los que viven en Estados Unidos Que son de Jalisco, saluditos para todos Vamos a ver si Ah, era la fruta que vino que se cae ahorita Una frutita ahorita, miren, ahorita la debo mostrar Bien fresquecita Como las tortillas Miren Ah, unas tunas se me antojaron La neta, esas sí me gustan Ahí está, vamos a comprar una, miren Mango, pepino Sandilla Tunas Granadas Pero no de las que explotan Miren Todo bien rico aquí Ahorita Ahorita vamos a comer unas Unas tunas Para que se dejen venir aquí las frutas Ah, ya está la hacha No me voy a rimar porque luego Luego empieza a vacilar Vamos a estar Saluditos Saluditos Para todos ustedes Desde Jalisco En las fiestas de agosto Dos mil Veintidós Miren La plaza La plaza principal No Tigre Se anda trabando usted mucho Es que no está en mi pequeña traviesa Por eso Por eso me estoy trabando Me hace falta Se fue al rancho Se fue al rancho A conocer a su A su nieto Ya tiene otro nieto Mi pequeña traviesa Miren como se tapan Jejeje Y miren entre medio de los dedos Jejeje Bueno pues señal Señal que no quiere salir Agua llegó la del dron Que va Mirenla Pero está preparando Mirenla Que va Somos los primeros en grabarla Para que vean que ya salió En el canal del Titi Tigre Puro jalitos Salió Salió Voy a entrar al mercado Ahora no he entrado Voy a entrar ahorita A ver a quien hallamos En el mercado Ahí está Don Zacarías Miren otra vez Vengan Compren cintos Saludos Saludos Buenos días ¿Cómo va la venta? ¿Bien? ¿Cómo va? Es todo Que le siga yendo bien Ándele Gracias Un saludazo Ahí de rápido Ahí estamos aquí Vamos a andar Ándele Gracias Ándele Saludos Saludos Rápido Para Alcanzar a grabar A todos Saltaba el de la miel Ahí está Claro que le pase Ya ve que Ya es más mañana Se va a ir No se quiere llevar la miel Para atrás Así es que cáiganle aquí Con el señor Los quesos de tuna Los quesos de tuna También Aquí se me quedaba así Ahorita Porque ya no es hora Del almuerzo Pero no más Para que Para que venda Un poquito Su mercado Para que se acuerden Es que en la mañana Es cuando es el almuerzo Ahorita ya entre tarde Ahorita se fueron Todos a sus casas No hay nadie Ya Ni el Iván No pues tira También a qué horas entras Es que iba a venir A la mañana Pero no pude Por eso Quedó vacío Aquí están todavía ellos Miren Están limpiando todavía Ya para irse también A descansar A gusto Un rato Vamos a salir Por el otro lado Ahí está Miren Para que ven Como se ve El mercado Sin mucha gente Pero en la mañana No hombre La mañana está A reventar Eso Se ven al menudo A las gorditas A las quesadillas A los tacos De birria Vamos a terminar el video Allí con Rubén Saludos para Venancio Y saludos Saludos Para todos Para todos los que Miren nuestro video Siempre gracias Agradecido con cada uno De ustedes Y gracias Y gracias también A todos los que Nos han ayudado A ver Espérame Me hablan Me hablan Me hablan Ándale Ahí está Mucho gusto Conocerlo Ah gracias Gracias Igualmente Ándale pues Salud Cuídese mucho Ándale pues Ahí estamos Gracias Ya nos conocieron Dice Ándale Ya nos conocieron Dicen A ver si no se dio Una sorpresa Que luego muchos dicen Este es el tigre Gracias a todos Los que nos ayudan Siempre A los que nos han ayudado Aquí en En Jalitos Gracias Vamos a terminar Ahí con El video con Rubén Vamos a terminar El video Vamos a terminar El video aquí Con Rubén Ah ves No me tocó A ver si Mañana Dios quiera A ver si mañana Andamos por aquí Para subir Al coro Y le mando un saludo Del coro De la Basílica De la Basílica Que hubo Ahí está Ahí está Rubén Miren Les digo que no puede faltar Los videos Para que si preguntan Por él Ahí está Ya va a salir Otra vez El Guananí Más conocido Y saludos para Venancio Siempre Y buen Venancio Pero primero aquí Al Titi Tíger Ya lo miré Ahorita lo grabé Miren nomás Que bonitos cuadros A ver cuando me regala uno Rubén No en que me lo llevo Va muy bonito todo Bueno pues dijimos Que aquí lo íbamos a terminar Aquí lo vamos a terminar Ahí está pues Como dice Me voy Me fui Vaya Adiós Titi Tigre 13 El original ¿No hay otro? Aquí está el jefe Y de mi pequeña traviesa Y puro jalitos Gracias a todos No les faltan 10 segundos Le tomo acá para que se termine Estamos grabando largos Para que la gente los vea ¿Verdad Rubén? Sí No 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 Estamos Saluditos Gracias